¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Es el trabajo de varios años de reportería, de varias entrevistas a personajes que todos conocemos, personajes que son claves de la cultura contemporánea y que comparten entre ellos varios puntos en común, además de ser famosos, de ser conocidos por todos, de ser innovadores. Son personajes excéntricos y de ahí viene el título del libro, 16 retratos excéntricos. Y cuando digo excéntricos, no quiero decir que sean raros o que se vistan extraños, sino justamente que se salen del centro, que se salen de lo común, del pensamiento común. Y con esa forma de pensar tan interesante, con esa forma de ser tan compleja, han cambiado el oficio en el que trabajan y en las disciplinas en las que hacen parte. ¿Quiénes son algunos de estos personajes? Y ¿cuáles, a lo mejor, si tuvieras que reducir este trabajo a cuatro retratos excéntricos, con cuáles te quedarías? No, ya fue un trabajo bastante difícil reducirlo a 16. No me atrevería a reducirlo un poco más. Creo que el mosaico de personajes que están, entre los que se encuentran Alejandro González Iñárritu, Diego Luna, Gael García, Tim Burton, Clint Eastwood, Carla Bruni, Ferran Adrià, Gastón Acurio, Spencer Túnica, en fin, es un gran mosaico de personajes. Y no me atrevería a reducirlo porque creo, como te digo, que los que están funcionan como un todo, el libro funciona como un todo, se entiende, se complementan, entre todos hay puntos en común, entre todos hay diferencia. Entonces, creo que sí está muy bien pensada la cantidad de personajes que son y por qué quitar uno de pronto cambiaría ese balance. Podríamos hablar de cada personaje, pero bueno, en particular, me gustaría detenerme en dos. Tim Burton, ¿cómo fue esa entrevista? Bueno, a Tim Burton lo entrevisté, lo conocí en Nueva York. Estaba recién estrenando su película Sweeney Toth. Y bueno, tuve la suerte de conocer a Tim Burton, que era además como uno de mis grandes ídolos del cine. Y fue muy extraño porque cuando lo encontré, es un personaje, a pesar de tener esta experiencia de ser uno de los directores más premiados, hoy día más conocidos, es un hombre tímido, silencioso, que le cuesta hablar, que le cuesta entrar en contacto con los periodistas. Y fue, sin embargo, muy interesante porque tuve la oportunidad de verlo, platicar sobre todos sus cines, sobre cada una de sus películas con mucha pasión y fue realmente un gusto conocerlo. Y el otro personaje que llama la atención y que platicábamos fuera de cámaras, pues es la señora Bruni. La señora Carla Bruni, claro, es un personaje que puede resultarle a algunos sorprendente que esté en el libro. Porque no es, para algunos no es considerada necesariamente una creadora. Y yo creo que sí, yo creo que Carla Bruni es un personaje muy interesante, que ha sido modelo, que ha sido compositora, que ha sido primera dama de Francia, que ha sido embajadora, en fin, una mujer como con una vida sorprendente, que ha sido muy controversial, algunos la quieren, otros no, pero para mí fue un gusto pasar tiempo con ella. Como te contaba fuera de cámara, tuve la oportunidad de pasar más o menos una tarde entera con ella antes de un concierto y tuve la oportunidad de preguntarle sobre muchos temas, no solo sobre política, no solo sobre su labor como primera dama, sino sobre su música y sobre los personajes fascinantes que también ella ha conocido a lo largo de su vida. Seguro, bueno, y para cerrar esta charla y agradeciéndote el tiempo, como entrevistador, ¿qué es lo que no te suelen preguntar y siempre dices, ojalá me hubieran hecho esa pregunta? ¿Lo que nunca me han preguntado? No sé, es una buena pregunta, nunca me la habían preguntado. Bueno, generalmente ocurre que los periodistas, bueno, porque tienen poco tiempo y porque tienen poco tiempo para preparar sus entrevistas, siempre se van por los lugares comunes, pero bueno, siempre es bien interesante encontrarte con alguien que se nota que ha leído tu libro, que conoce lo que escribiste y que te trae preguntas muy puntuales, extraño eso para ser concreto, preguntas puntuales sobre los textos, por ejemplo. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Y pues estaremos siguiendo de cerca tu trayectoria a través de la red. Perfecto. Muchas gracias.